Yo, yo, este es Mickey King, yo, presentando a Rakim y Goy. ¡Sí! ¡Eh, yo! Yo, yo, recato. Estoy muy seguro, por unativo por favor. Yo siento que estoy muy seguro, Hoy te lo aguanto y la pena que me mata fue conmigo Hoy te estoy muriendo Regresa mi cuerpo porque yo sin ti me estoy muriendo Hoy te lo tengo con otro amor, yo sé todo que estoy muriendo Hoy te lo aguanto y la pena que me mata fue conmigo Hoy te lo aguanto y la pena que me mata fue conmigo Hoy te lo aguanto y la pena que me mata fue conmigo Hoy te lo aguanto y la pena que me mata fue conmigo Hoy te lo aguanto y en mi cama se me matando En mi cama no me mata que mi cama se me quita Hoy te estoy muriendo de feras y no me tiro Hoy te lo aguanto y la noche es un eterno Yo quiero estar contigo para que se maturo a mí Conmigo, te lo aguanto y propuesto que está tú perdido I don't get a wish, me abordo con corrente En mi brazo se descubra contigo hasta la muerte Ya no aguanto te conecto, no traigo y yo termino Desde que tú te fuiste, solo queda cumplimiento Estoy orgullo, hoy no me encontró Yo siento que estoy orgullo Hoy quiero un distante que me levanta fuego Estoy orgullo, estoy orgullo Estoy orgullo, hoy no tengo tu amor Yo siento que estoy orgullo Hoy quiero un distante que me levanta fuego Estoy orgullo, hoy no estoy orgullo Estoy orgullo, hoy no tengo tu amor Hoy quiero un distante que me levanta fuego Estoy orgullo, hoy no me encontró Estoy orgullo, hoy no tengo tu amor Hoy quiero un distante que me levanta fuego Estoy orgullo, estoy orgullo, estoy orgullo Te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno No es nada, siento, no puedo más No es nada, siento, no es nada Te lo ruego, ven a rescatarme de este infierno Estoy muriendo, hoy no tengo amor Yo siento que estoy muriendo Porque no me gusta, pero que me matas Estoy muriendo, hoy no estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti estoy muriendo Hoy no tengo amor, yo siento que estoy muriendo Porque no aguanto esta pena, que me matas Estoy muriendo, hoy no estoy muriendo Regresame por favor, porque sin ti estoy muriendo Hoy no tengo amor La clínica es guay, fina récord Porque no tengo amor ¡Elios! Porque no tengo amor ¡Vive el canto! Regresame por favor, porque sin ti estoy muriendo No tengo amor Gracias por ver el video.